Directores de Salud de la Población y Materno-Infantil de Salud Pública compartieron las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral de que se debe controlar los partos de haitianas en territorio dominicano. Sin embargo, destacan que es un problema de migración, ya que al llegar al hospital no se les puede negar la atención. Esto demanda una cantidad de insumos del servicio de salud de nuestro sistema. Muchas de ellas vienen sin ningún chequeo prenatal, van directamente a hospitales a recibir la atención del parto, llegan con complicaciones, problemas nutricionales, anemia severa de 3 y 4 gramos de hemoglobina, sin ninguna analítica, lo cual implica que muchas de esas pacientes terminan en cuidados intensivos, gastos propios de complicaciones y morbilidades en la parte materna y repercute en el sistema de salud. El Ministerio de Salud reconoce que la población haitiana es una población fundamentalmente vulnerable desde el punto de vista de salud y que en términos epidemiológicos tienen carga de enfermedad que fundamentalmente puedan implicar algunos desafíos para el sistema de salud. Me refiero fundamentalmente a los problemas infecciosos, la malaria y otras enfermedades que son más prevalentes en Haití que en el territorio de la República Dominicana. Estos funcionarios de salud pública recordaron que el 27.5% de las muertes maternas en el país son haitianas. Además aumenta la mortalidad de malaria, el VIH y muchas otras enfermedades que son más propensas en su país y abogaron también porque se fortalezca el sistema sanitario en Haití.